Mi kiosco, un mundo para TIC presenta Gente TIC Él es José Sucre y vive en el resguardo indígena El Totumal que está ubicado en el municipio de Belalcázar en el departamento de Caldas José vive con su familia en medio de una comunidad muy unida que se preocupa por conservar sus tradiciones A través de mis padres aprendí de hacer los artes y a través del kiosco también fui guiándome y aprendí más Llevamos esa cultura porque nuestros ancestros lo han tenido siempre y nos crea una entidad cultural Internet a un paso de tu casa Gracias a la tecnología y al kiosco Vive Digital este joven aprendió muchas cosas nuevas convirtiéndose en una fuente de conocimiento y permitiéndole mejorar su técnica artesanal José es una persona integrante de la comunidad Él tiene muchos conocimientos en esto Lo primero, él buscaba cómo podía trabajar y cómo podía comunicarse con quién podía hacer estos proyectos pues por el medio del kiosco Vive Digital el trabajo de él ya ha avanzado mucho Bueno, en el kiosco Vive Digital encontré ver unas imágenes y así poder a implementarnos más y a buscar sobre el arte José pudo no solo cambiar su vida y su entorno sino que también está compartiendo el conocimiento que demuestra el orgullo que siente por su cultura y su arte Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!